Hola, quisiera bailar contigo, ven, te invito a una copa de vino, dime, quisiera ser tu amigo, ay, yo quería contigo mujer, pero tu amiga me está molestando, dile que conmigo estás andando, que ahora tú me estás comiendo a mí. Pero tu ruota abajo, mami, arrimo en la tambora, con ese movimiento lento tú me descontrolas, mírate la pinta clasica, tú estás la moda, tú pareces chori una seductora. Dile, que esta noche yo soy tu bad boy, dile que yo soy tu sikramboy, dile, ah, ah. Porque eres tan bonita mujer Que a columbres conquistas Tu cuerpo me seduce Tu ojo me hipnotiza Me presento, Di Fabricio es que me llaman Me conocen como el fuego que no lo apagan Yo te invito una semana llena de ganas Y entonces dime tú, si en verdad que tú me amas Así que mami ven, que en la cama mía yo quiero verte No quiero hablar mucho, solo quiero hoy tenerte Tengo un par de trucos pa' mi cama con placerte Pídeme lo que tú quieras, que hoy yo quiero resolverte Te pongo en posición, ven lléname de pasión Mami lo único que te pido es acción Básame tu atención, sin hablar de relación Escucha lo que dice la canción El luz sosteneo, yo soy tu nene El pequeño destructor Vámonos pa' otra dimensión Hoy te quiero mamacita Disculpa mi intención Pequeño, te hace locuras si estás segura A irte conmigo a un lugar a las oscuras Sin duda, que me gusta tu cintura Te ves tan guapa, te ves tan sexy, tan dura Ven, 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 ven que en esa esquina te espero Solo tú eres la que quiero Yo sé que también quieres, no digas que no Por tu cuerpo me desespero Si te entregas yo me entrego JP de Colombia, así soy yo Así que ponte, ponte y dale Vamos a enseñarle a todo el mundo que somos musicales Báilame, nea y no pares Caliéntame fuerte hasta llevarte del pared Ay mami, tú me vuelves loco Que si yo voy yo no voy por ella Que si yo voy solo es por ti Ay mami, tú me vuelves loco Dile a tu amiga que no voy por ella Que si yo voy solo es por ti Baila conmigo que estamos de rumba Dile a tu amiga que no nos interrumpas Que te doy los dos, baby, porque tú me gustas Así que dile a ella que cambie de ruta Quiero tu número, mami apúntalo Hoy te hago mía porque hoy es sábado Ella pide un moe y me dice págalo Quieren irse a casa entonces mami vámonos Así que báilame, la pista mami lúcete Dale duro pegadito y perréame Que esta noche lo hacemos por primera vez En mi cama desnuda yo te quiero ver Ay mami, tú me vuelves loco Que si yo voy yo no voy por ella Que si yo voy solo es por ti Ay mami, tú me vuelves loco Dile a tu amiga que no voy por ella Que si yo voy solo es por ti Porque eres tan bonita mujer Que a columbres conquistas Tu cuerpo me seduce Tu ojo me hipnotiza Perla que te 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 Chiquitin en 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 U en 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 Ni en 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 Que si yo voy mal Esta noche la noche la noche la noche la noche la noche la fin